La transfobia, en tanto que discriminación, tiene una de sus manifestaciones más claras en el mercado laboral. Si bien la invisibilidad del colectivo en este ámbito ha sido debida a su exclusión casi total del mismo, actualmente nos encontramos ante reivindicaciones claras de los derechos laborales. El grupo LGTB de UGT debatió el tema en unas jornadas para profundizar en las estrategias de actuación. De lo que se trata hoy es de conscienciar, porque la nuestra tasca a fin de cuentas ha de ser la denuncia y la de conscienciación. Nosotros lo único que podemos hacer son jornadas y reivindicar y conscienciar a la sociedad que eso no puede ser que se ha de denunciar, que se ha de continuar batallando contra esta separación y contra las libertades sociales y humanas. Las actitudes discriminatórias se encuentran en todos los ámbitos, pero es en el trabajo donde de forma, muchas veces indirecta, se vulneran los derechos. La transfobia aún se muestra claramente y aún tiene las pichas consecuencias, es en el mundo laboral, claro. A eso está claro, porque a todos les hace falta trabajar para poder cubrir las necesidades vitales, ¿no? Y entonces es una violencia silenciosa, ¿no? Que nadie ve, ¿no? Que no crida la atención, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la situación del Estado español, tenemos que tener en cuenta la historia, ¿no? Porque, claro, aquí en los años 50 es va modificar la ley de vagos y maleantes para incluir la homosexualidad, los actos de homosexualidad como un delito. Y, bueno, en estos actos de homosexualidad estaba incluida la transexualidad, ¿no? Porque la dictadura fascista del general Franco no hacía distinción, ¿no? Supongo que pensaban que la transexualidad era una forma más exacerbada de homosexualidad, ¿no? Y, además, las personas trans eran las más visibles y, por tanto, las más vulnerables, ¿no? En este sentido, Santos Félix, expresidente del Consejo Nacional LGTB y representante en el órgano paritario del Plan de Igualdad de la Función Pública de la Generalitat, destaca la necesidad de impulsar protocolos que combaten esta discriminación. Estamos acabando de redactar, de nuevo, el protocolo para el rastrejamiento, por la razón de sexo, orientación e identidad. Que, en aquest cas, doncs, bueno, som una mica pioners, ja a l'època de l'anterior equip de govern, del tripartit, dit tripartit, es va incorporar al tema d'orientació i identitat, perquè sempre amb el setjament sempre es vincula molt amb el tema de gènere, però no es fa mai l'afeixitó aquest d'orientació i identitat. I, en aquest cas, som novedosos, la Generalitat continua amb aquest tipus d'incorporació del dia a dia, d'aquest tipus de concepte que moltes vegades ni els convenis col·lectius i altres regulacions laborals no s'incorporan, perquè no estan a l'imaginari del negociador, i en aquest cas, doncs, aquí sí que ho estem fent. El derecho al trabajo es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y también se encuentra recogido en los principios de Yogyakarta que recogen la necesidad de desarrollar la legislación y las medidas pertinentes para eliminar las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género y facilitar así el acceso al lugar de trabajo contrarrestando las actitudes discriminatorias. Gràcies.